Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostborn Arrancamos la semana, hace una semana que salió la actualización y vamos a estar hablando de muchas cositas interesantes en este video Así que espero que te guste, que dejes like y te suscribas, vamonos para el juego Bueno gente, estamos acá dentro del juego, si como dije pasó una semana, aunque no lo crean fue una semana y no fue dos años y medio Si una semana nada más, quedan 20 días de temporada, pero fíjense que sin comprar el pase y sin haber hecho todas las misiones Porque hay días que perdí misiones o hay días que no hice misiones porque me pedían muchos cuernitos Voy en nivel 41, si, o sea que yo sé que hay gente que puede ir por el 30, pero sé que hay gente que puede ir por el 45, 47 sin duda Así que en una semana casi la mitad del pase, eso es el punto positivo que tiene este pase de que lo vamos a poder terminar bastante rápido Siempre y cuando cumplen todas las misiones diarias que son muchas, si, como saben son 200 puntos que podemos conseguir por día Y eso hace que acelere bastante lo que es el pase, pero obviamente que hay misiones que son complicadas y depende del vicio y las ganas que le ponga cada uno En paréntesis, aparte pasó unas semanas desde que salió la actualización de forma global y hay gente que todavía no tiene su cuenta Una gran F para ello, darán recompensas, no darán recompensa Dudo y creo que no, pero bueno, esperemos ver qué pasa cuando recuperen la cuenta Lo más importante hoy en día es que recuperen la cuenta Si hay gente como yo que estuvimos 5, 6 horas sin cuenta y no nos dieron recompensa Hay gente que estuvo 2, 1, 2, 3 o hasta 4 días y recuperaron su cuenta No le dieron recompensa, pero hay gente que lleva una semana y todavía no recuperaron su cuenta Obviamente que lo ideal sería que le den algo, pase premium o que le den la mitad del pase ya avanzado Dos puntos de pase por no haber podido jugar, pero lo más importante es que recuperen la cuenta Eso sin lugar a duda ¿Por qué estamos en la zona del sur? Ahora te voy a explicar, pero otro recordatorio importante Recuerden que no es en esta actualización, pero posiblemente a partir de la temporada que viene El tema de los puntos, si recuerden puntos de influencia máximo 5,000 Así que si tienen mucho, gástenlo, yo lo estuve gastando Fíjense que tengo 4,200, en esta temporada gasté muchos puntos reiniciando zonas de estas Para poder obviamente reiniciar la zona para poder hacer el pase de temporada Y recuerden que en el campamento del ejército se podían comprar brújulas y pergaminos Para hacer el tema de los contratos de traidores con punto de influencia Traten de gastarlos antes de tiempo, antes de por las dudas que pase algo la temporada que viene Y lo mismo con las moneditas de clan, recuerden máximo son 2,000 que vamos a poder tener También hay que gastarlas antes de tiempo para futuras actualizaciones Si están trabajando seguramente algo que tenga que ver con eso Pero bueno, vamos a entrar a la puerta élfica, si Recuerden para poder acceder a todo lo que es el sur necesitan distrito nivel 80, si Ustedes pueden acceder a esta ubicación y en esta ubicación van a poder encontrar varios NPC Y este árbol que está acá al final que para, como digo, para pasar de esto a la parte del sur Necesitan distrito nivel 80, si Una vez que tengan el distrito nivel 80 van a poder interactuar con este señor que está acá Y este señor lo que va a estar haciendo es tener un pase de temporada Pase de temporada del sur que tiene muchas recompensas interesantes Tengan en cuenta que de nivel 1 al nivel 40, si, que es esto que está acá Van a poder hacer misiones relacionadas mucho con el tema del sur con este NPC que está acá, si Una vez que termina, no, en realidad con este, con este NPC que está acá, si Interactúan con este NPC que está acá y te van a mandar a hacer misiones en el sur Conseguí 3 carnes, conseguí 3 pieles, matar ciervo, matar oso, vallas, bueno, también pide néctar, pide cosas así Fabricar decocciones, fabricar morcilla, todo eso hasta nivel 40, 41, o 41, 42, por ahí, no me acuerdo bien Pero después, una vez que llegan a nivel 40 y de hasta ahí, hasta nivel 60, si, que ya empieza a ver las cosas legendarias Lo van a tener que hacer con este NPC que está acá, si Este NPC te va a dar misiones distintas que van a ser, la mayoría, fabricar orbes, si Fabricar orbes de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, en el caldero del sur Y también te puede decir que fabriques algún arma de esta, que sabemos que para fabricar estas armas Necesitamos estas piezas que salen en eventos pasados, que pueden ser que te sirvan O matando jefes en las zonas del sur, del campamento del sur, si Matando chamanes y esas cosas, si, puede ser que otra misión sea matar chamanes Obviamente que, esto lo que tiene es, algunas misiones que son muy difíciles, que no vale la pena Y otras misiones que son sencillas, por ejemplo, matar a un chaman de eso, no es rentable y no vale la pena Fabricar un arma, si no tenés los materiales, tampoco te conviene farmearlos para fabricar el arma Pero hacer un orbe de nivel 1, fácil, si Y el tema de lo mismo con las misiones de este, si, si te pide 3 néctar o 3, si, 3 néctar o arcilla o meteorito No se lo entregues a este porque la verdad que es preferible usarlo para otra cosa Pero ahora te pide matar 3 ciervos, matalos y listo, a eso voy Pero, atentos, ¿por qué? Porque bueno, en este caso yo completé el pase, pero si no completaste el pase te va a aparecer esto Esta imagen me la pasó Kevin, si, como digo, si vos no completaste el pase te va a estar saliendo este mensaje ¿Si? ¿Qué es este mensaje? Que vos podés comprar el pase premium 5 dólares con 50 O podés comprar el potenciado de los exploradores por el mismo valor Obviamente que en vez de comprar el pase premium te conviene comprar esto Aunque igual, ojo, porque ahora estoy viendo que no es lo mismo Porque yo ayer decía, entre comprar este y comprar este, obviamente que te conviene este de acá Pero fíjense que no es lo mismo, porque yo pensé que esto era un pase premium más experiencia Pero no, con esto te compras el pase premium y con esto te compras los puntos de exploración por 3 O sea, no te da premium, lo único que hace es darte exploración por 3 ¡A la madre! Es nuevo, ¿sí? Pero no solamente que es nuevo, sino que es un anexo a esto O sea, te podés comprar el pase premium y a su vez podés comprarte la exploración por 3 ¿Qué significa la exploración por 3? Que cada misión va a contar triple, ¿sí? En vez de cada misión darte 20 puntos te va a dar 60 Y esto funciona para el nivel del 1 al 60 O sea, si vos estás empezando al pase del sur Comprarte esto, vas a ahorrarte las misiones 3 veces, ¿sí? O sea, en vez de hacer 3 misiones vas a hacer una y te va a contar el triple La verdad es que es muy rentable para estar empezando el pase y para completarlo rápidamente ¿Lo recomiendo o no? No recomiendo que compren esto ¿Por qué no recomiendo que compren esto? Porque no te apura nadie, ¿no? O sea, esto lo único que haces es acelerar Como digo, hay días que vas a ver misiones que van a ser muy difíciles O misiones que no son rentables Y hay días que misiones son muy fáciles Obviamente que los días que esas misiones son fáciles Un triple B, la experiencia por 3 Lo completas más rápido Pero ¿qué apuro tenés? En un mes, dos meses lo completas No te apures y hacelo a tu calma Si, tengan en cuenta de que completando eso y llegando a nivel 60 Te van a dar un librito que puedes comprar alguna de estas clases exclusivas Silvanos, Maestro de Alma y Maestro de la Sombra Tres clases exclusivas que se pueden conseguir fácil en ese lugar Pero como digo, para mí por lo menos no es rentable comprar ese pase por 3 Salvo que tengas mucho apuro y que quiera tener la clase rápido Pero como digo, en un mes y medio lo puedes completar fácil y rápido Si, eso en cuanto a lo que es el pase Y para terminar el video, hablando del pase principal Que hay mucha gente que me pregunta Javi, ¿es rentable comprar el pase? Siempre digo lo mismo Si te sobra plata, sí O sea, si vos tenés la posibilidad de gastar 5, 10, 15 dólares en el pase temporada Siempre los pases de temporada son rentables Por más que, como dije en el video cuando salió este pase Es uno de los pases más pobres en el último tiempo Pero bueno, obviamente que siempre te llenas de cosas Si, ya en la parte gratis te llevas trajecitos, traje dragón Y te llevas armas legendarias y 50 monedas La parte gratis es genial, obviamente Porque es gratis, ¿no? Pero ya en la parte premium te llevas trajes extras Te llevas monedas extras, te llevas armas extras Y si tenés la posibilidad de comprar el potenciador Ya estas 100 monedas vale la pena, ¿no? Pero bueno, obviamente que siempre depende de la posibilidad económica de cada uno Bueno, yo si vos me decís Y la verdad que te compras el pase O comes una hamburguesa Yo prefiero comerme una hamburguesa un día y no comprarme el pase Pero bueno, yo como puedo y tengo la posibilidad de comprar el pase Y comer hamburguesa, hago las dos cosas Si tengo que elegir una u otra, elijo la hamburguesa Ahora, si no puedes elegir, obviamente que te conforma con lo gratis Es un pase bastante sencillo Bastante pobre, para no decir malo Pero obviamente que sirve y ayuda mucho Pero como digo siempre, no hace falta invertir dinero en este juego Salvo que quieras estar en el top Y ni así, porque hay gente que mete más dinero que hoy Siempre va a ganar el que más dinero le mete La idea de un juego es tratar de pasarla bien De divertirse, de disfrutarlo Y de que no se haga una rutina De que no se haga una tortura Y de poder jugar con amigos y pasarla bien No hace falta invertir dinero para eso Así que bueno, si no tienen amigos conocidos O grupo de cosas Recuerden, en mi Discord Pueden, citan acá abajo en la descripción Si no andan, me mandan un mensaje y le paso el link Y van a poder encontrar un grupo ahí de personas Van a poder tratar de hacer amistades Ven, conecten, conecten a mi directo Si, mi directo siempre la pasamos bien Hablamos, charlamos, disfrutamos el día Si, generalmente tenemos un grupo reducido en llamadas Pero a medida que se vayan haciendo amigos Vamos a ir ampliando ese grupo Así que los invito a seguir en la comunidad Se suscriben, activan la campanita y dejan like Nos vemos en el directo de la noche Un abrazo grande, se cuidan, chau chau